¿Qué es el paraíso espiritual? Idea importante. La expresión paraíso espiritual se refiere al ambiente seguro en el que adoramos unidos a Jehová. En él recibimos muchísimo alimento espiritual que no está contaminado con mentiras religiosas. Mira, la oscuridad cubrirá la tierra y densas tinieblas a las naciones, pero sobre ti brillará Jehová y sobre ti se verá su gloria. ¿Se ha cumplido en nuestros días la profecía sobre la restauración de la adoración pura? Por supuesto que sí. Desde 1919, millones de personas se han liberado de Babilonia la Grande, el conjunto de religiones falsas de este mundo. A todas ellas se las ha llevado a un lugar mucho mejor que la tierra prometida. A un paraíso espiritual. Desde 1919, los ungidos han disfrutado del paraíso espiritual. Con el paso del tiempo, los cristianos que tienen la esperanza de vivir en la tierra, las otras ovejas, también han entrado en esta tierra espiritual y han recibido muchísimas bendiciones de parte de Jehová. ¿Dónde está el paraíso espiritual en nuestros días? Como hay siervos de Jehová viviendo por toda la tierra, este paraíso también se extiende por todo el mundo. Así que sin importar en qué rincón del planeta vivamos, podemos formar parte del paraíso espiritual siempre y cuando apoyemos con toda el alma la adoración verdadera. ¿Qué debemos hacer para seguir viendo la belleza del paraíso espiritual? Una de las cosas que tenemos que hacer para permanecer en el paraíso espiritual es seguir valorando la congregación cristiana mundial. ¿Cómo hacemos eso? Centrándonos en las cosas bonitas de los que viven en él y no en sus imperfecciones.